Dos personas fallecidas, una lesionada y tres rescatadas en el municipio de Tecpan de Galeana es parte del saldo preliminar del paso de la tormenta tropical Max por Guerrero. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, también se registraron 90 árboles caídos, 8 colapsos de barda, así como 96 viviendas inundadas y 6 colapsadas, de las cuales 83 se encuentran también en Tecpan. Además, dos comercios resultaron inundados en Acapulco. Se tiene un registro de 14 derrumbes y deslizamientos de rocas, cinco socavones y un puente con daño estructural y una escuela inundada. Los municipios que más resintieron estos efectos de Max fueron Acapulco, Ometepec, Asoyú, Xochitlahuaca, Siguatanejo, Cuyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, Tecpan de Galeana, Petatlán, Benito Juárez, Chilpancingo, Juan R. Escudero y Tlapa. Uno de los fallecidos fue arrastrado por la corriente del río en la comunidad del Nuxco y el segundo era uno de los ocupantes de la Urban, que cayó en el corte registrado en la carretera Acapulco-Siguatanejo. RTG Noticias, Maui Ortiz.